Estamos trabajando en la comisión de fiestas, muy interesante, realmente el pueblo, gran parte del pueblo está participando, todas las instituciones tenemos para ese día, el 14 de enero, elección de reinas, distribución de juguetes con los reyes magos, fuego artificiales y también para los broches de oro para la bailanta, está la Champions League, la Guagua Imperial y siglo XXI. Realmente eso nos llega de orgullo de poder tener esos espectáculos en Chovet, en una fecha tan importante como es para nosotros la fiesta nacional del arbolito, así que ahí los esperamos a todos. ¿Estaremos presentes allí para vivirle como siempre? Bueno, y ver en este caso quién será la reina. Bueno, los invito y me agradece mucho la llegada de los firmatenses y toda la región en Chovet, así que vamos a pasar una grata noche, sábado 14 de enero, va a ser este año, hacemos una sola noche, así que los tenemos que disfrutar entre toda la región, como siempre se ha hecho, una noche de fiesta y bueno, es una fiesta, ya te digo, es una fiesta que se ha instalado en la región y la estaba esperando el pueblo. El año anterior... Pero un año complicado. Está año complicado de lluvias, esperemos que este 14 de enero no nos castigue el agua, así que podamos tener una linda noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!